Yo quiero alejar al mundo Con mi sabor natural Tengo que alegrar al mundo Con mi rico, con mi casa Porque por mis venas Corren para vivir en paisaje Porque corren por mis venas Ahora por vivir en paisaje Cuando se agita mi cuerpo Y me pongo a barrachar Se me alborota el picante Y a todos pongo a gozar Se me alborota el picante Y a todos pongo a gozar La música cubana no tiene igual Que buena es pa' gozar Que buena es pa' gozar Que buena es pa' gozar Oye, la música cubana es para bailar Que buena es pa' gozar Suelta, suelta el teléfono y ponte a bailar Que buena vez vamos a ir La foto ya tendrás tiempo para tomar Que buena vez vamos a ir Escuchen al maestro, pero viene a dejar Que buena vez vamos a ir La foto ya tendrás tiempo para tomar Que buena vez vamos a ir La foto ya tendrás tiempo para tomar